Bienvenidos, soy Terry Ewell. Estos son mis comentarios sobre el estudio número 8 de Weisenborn. Muchos estudiantes siempre empiezan por el principio de un estudio o composición cuando practican. Es muy agradable tocar cosas que podemos tocar bien una y otra vez. Requiere más coraje, sin embargo, confrontar los aspectos más difíciles de un ejercicio como este. La forma más rápida de progresar es detectar los problemas y dedicarles más tiempo. Es decir, se debería emplear más tiempo en los pasajes difíciles que en los pasajes fáciles. Yo sugiero que intentéis una nueva técnica que mejorará vuestro tiempo de práctica. Leed de arriba a abajo el estudio varias veces. Y haced una marca en los pasajes donde tengáis las mayores dificultades. Poned una X en esos sitios. Probablemente no tengáis mucha dificultad con el compás 1. De hecho, habréis tocado este compás bien varias veces. Otros sitios, sin embargo, como la cuarta línea, tendrán una X o dos. Decid practicar esta semana los puntos problemáticos primero. No empecéis por el principio. Solo leed de arriba a abajo el estudio cuando hayáis trabajado cuidadosamente las zonas conflictivas. Yo les digo a mis alumnos que, una vez hayan identificado un área con problemas, deben encontrar al menos tres formas distintas de abordar el problema. Demos por hecho que el compás 3 de la cuarta línea es un problema para vosotros. Aquí hay algunos métodos prácticos para considerar. Ya hemos visto que los ritmos pueden ayudar a coordinar los dedos. Aquí hay unos pocos ritmos y otros ejercicios para usar en este pasaje. ¡Ircana de la cuarta! Esto es algo que se dice no. ¡Zwenzela de la cuarta! ¡Zwenzela de la cuarta! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! El picado también puede ser un asunto que debáis tratar. Vamos a abordarlos separado de los dedos. Yo llamo sprints a pequeñas ráfagas de notas picadas o a los patrones de digitaciones. Durante la práctica lenta es de gran ayuda para reforzar una técnica correcta y la memoria muscular. No podéis tocar más rápido sin hacerlo primero a una velocidad moderada. Aquí tenéis un ejercicio para incrementar la velocidad de picado. Aseguraos de mantener el sprint hacia el final del patrón. No os retraséis. Por último, vamos a trabajar un poco más con pedales. Como la primera línea del estudio está montada sobre dos acordes, tónica y dominante, podemos usar un pedal con el quinto grado para ayudarnos con la afinación. El quinto grado de la escala de si bemol mayor es fa. Escuchad este ejemplo de práctica lenta de la primera línea con un pedal de fa. Una vida no examinada no merece ser vivida, dijo Sócrates. Pero Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? del Génesis. Muchas veces tratamos de evitar nuestros problemas. Muchas veces tratamos de evitar nuestros problemas. Yo mencioné en esta lección que los estudiantes a menudo evitan las áreas difíciles del estudio musical. Todos queremos evitar áreas difíciles de la vida también. A veces evitamos hasta pensar en las dificultades de la vida. Sin embargo, escondernos de los problemas no hará que los problemas se vayan. Es difícil examinar los asuntos que son perjudiciales para la vida. Identificar problemas en nuestros estudios musicales es la forma más eficiente de dominar un ejercicio. Del mismo modo, confrontar un problema en la vida la vida es el mejor inicio hacia la solución. La vida es el mejor en la vida. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!